Bien, continuamos con el taller de escritura creativa en la parte que comenzamos y inevitablemente tenemos que comenzar por la parte de la poesía el soporte de todo el trabajo de libertad que implica el trabajo de iniciarse en un ejercicio de escritura creativa la poesía suena, estoy leyendo un texto de José Antonio Calzadilla Arreaza que se llama módulo de talleres de expresión literaria y poética publicado por el ministro del estado para la cultura consejero nacional de la cultura, comienza así, la poesía suena, el efecto poético, la poesía de una frase surge de un uso inusual del lenguaje, la poesía hace sonar el lenguaje como no suena en nuestro uso corriente la pregunta sería ¿por qué inusual? ¿por qué no corriente? preguntas abiertas, porque necesariamente debe ser inusual y necesariamente debe ser corriente esta es la actitud del hombre ante la palabra, la actitud de libertad según el modelo de la comunicación, el lenguaje es utilizado como instrumento o medio del lenguaje pero como la poesía no es comunicación, justamente no la está utilizando como comunicación sino de una forma inusual y de un uso no corriente, no de comunicación según el modelo de la comunicación, el lenguaje es utilizado como instrumento o medio de un mensaje y desaparece con la transmisión de emisor a receptor nadie se detiene ante las palabras que emitimos todos los días eso es importantísimo, la poesía, la palabra utilizada como comunicación no nos detiene no nos detiene a contemplarla, no nos paraliza, no nos hechiza, no nos conmueve la poesía, la palabra en la poesía nos conmueve, nos detiene, nos impacta nos estalla la mirada y la percepción la poesía en cambio hace sonar el lenguaje de otra manera hace que nos detengamos ante la palabra y entonces la palabra se deja ver es cuando la palabra se deja ver pero eso no pasa casi nunca pasa cuando hacemos poesía Boris Tomayevsky, el formalista ruso buscó explicar este efecto con el término desautomatización el lenguaje tiene la propiedad de desautomatizarse es decir, puede romper con los mecanismos de la comunicación ordinaria en los que el simple instrumento en los que él es simple instrumento imperceptible es decir, se sale de la función de comunicación se quitan las cadenas, las amarras y se muestra la desautomatización hace que percibamos el lenguaje y no solo el mensaje estos efectos de alteración o desviación en el uso habitual de la lengua actos de desautomatización verbal constituyen en general la expresividad literaria la desautomatización poética no transmite un mensaje modelo de la comunicación sino que expresa un sentido modelo de la expresión ahí está claro nos estamos moviendo en el campo de la expresión en el campo de la comunicación en el campo de la comunicación el lenguaje está sometido a las normas de comunicación mientras que en el campo de la expresión el lenguaje no está sometido el lenguaje se está mostrando es el material con que se construye la expresión la visibilidad de la palabra su afirmación de ser mediante su expresión un ser en sí misma no la aleja de la realidad del contenido que expresa el mensaje de la comunicación no es más real que el sentido de la expresión el sentido es lo que hace que las palabras signifiquen algo el mensaje más bien presupone el sentido como acto que liga el contenido a la expresión el sentido es la síntesis fundamental de la realidad y el lenguaje al hacernos detenernos ante la palabra palabra sonora palabra que es la poesía revela el poder significativo afirmador de sentidos del lenguaje la poesía también revela que el lenguaje tiene otras características otras cuestiones que van muchísimo más allá del hecho comunicacional también tiene que ver con el ser con el ser con la posibilidad de que nosotros lleguemos a ser de hacernos con nuestras palabras el genial poeta y crítico vanguardista norteamericano Escher Pons consideraba que normalmente hablamos con un mínimo de sentido la poesía tiene por función recargar de sentido las palabras depurando remozando el lenguaje de una sociedad el vigor de la expresión poética depende de la cantidad o intensidad de sentido que pone en juego el poeta contribuye así a que la sociedad emplee el lenguaje y por ende el pensamiento de manera más clara, exacta y eficaz y más cargada de sentido lo nuestro es la introducción que él hace a su trabajo de taller de taller de expresión literaria ahora vamos a ubicar justamente siguiendo con este taller a la poesía entre los géneros que es lo característico de la poesía hemos partido del criterio de la sonoridad verbal como rasgo diferencial la sonoridad es vamos a ver como suenan las palabras ya estamos ubicados en las palabras nos interesa como suenan la sonoridad verbal como rasgo diferencial de la expresión poética y apelamos a la noción de desautomatización ruptura del mecanismo lingüístico comunicacional o instrumental ordinario eso es nos interesa el sonido esto es muy importante lo de la poesía ciertamente la poesía se escribe pero se escribe para ser escuchada una de las características de la poesía es que se escribe para ser escuchada la puedes leer pero no se escribe para ser leída como otros géneros como la novela por ejemplo que solo la lees y no tienes que leerla en voz alta la poesía necesariamente debe leerse en voz alta porque la poesía se escribe para ser escuchada la sonoridad del lenguaje es importantísima cuando construyes poesía cuando construyes poesía estás construyendo sonoridades sonidos entonces el sonido es muy importante lo otro es lo de la comunicación que insiste en lo de la comunicación de ordinario como no es un hecho comunicacional sino un hecho expresivo entonces obviamente no se vale por las reglas de la comunicación de hecho una de sus cuestiones de romper la comunicación por lo general está muy cargada de una ideología y una de las cosas que hace es romper con la ideología y zafarnos desde allí esa ideología la que nos dice cómo tenemos que ser o sea el texto en que nacemos la historia dentro de la cual nacemos y que nos marca y que nos condiciona como no queremos que nos condicione y queremos rompernos y hacer nuestra historia en esa narrativa tenemos que romper esa historia y la rompemos haciendo poesía desautomatizando metiendo el lenguaje con otras características que no es comunicación sino que son artefactos estéticos que implosionan la comunicación y hacen que se desaten un montón de 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 narrativos de historias de caminos diferentes allí wow no sé si lo estoy aclarando o enturbiando la desautomatización hace perceptible el medio expresivo podemos de paso decir que hay arte en general cuando la expresión nos retiene ante ella cuando nos detenemos ante el silencio de una palabra cuando una palabra nos conmueve nos inquieta cuando la palabra se deja ver se muestra con su sonoridad su presencia física allí y su sonoridad y no te queda más que verla no se refiere a más nada sino a su presencia se hace presente y no desaparece en su mera función mediática las formas de la pintura y de la música saltan a la vista y al oído la poesía hace que el lenguaje suene por sí mismo estamos hablando mucho de sonoridad 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 es importantísimo completaremos esto ahora diciendo que la sonoridad funcional de la poesía es debida a la desautomatización verbal y ve al ritmo separados así por la comodidad pedagógica pues el ritmo es una forma de desautomatización es una separación arbitraria que está haciendo la canta se os retará que estos dos factores no caracterizan a la poesía en especial sino a toda la literatura pues los otros géneros literarios operan en estos mencionados mecanismos pero no podrán negarse no podrán negarse que un poema estoy leyendo no podrán negarse que un poema implica el ritmo o la metáfora en grado mucho mayor que un ensayo o incluso que un cuento si se aceptara que la poesía es fuente de todos los géneros como creatividad verbal propiedades automatizadoras y rítmicas del lenguaje sintetizaremos diciendo que la desautomatización y el ritmo constituyen la poesía de todo discurso o de todo género literario y que es el grado de poetización presente en un discurso lo que hace su literadiedad distinguemos estos niveles del ritmo el ritmo constructivo medida pausa y repetición y hay otro ritmo constitutivo o micro o micro ritmo pero ese lo vamos a tratar luego Tomayes que observa que la poesía se emite para ser oída aun cuando se escriba o se lea visualmente la poesía debe sonar aun en silencio para un oído interno que la escribe o lee con los ojos el poeta es mucho más el que sabe oír que el que sabe decir en general este último es retórico un poema un poema de la poesía tradicional se construye en base a una emisión sonora de una cierta extensión dictada por las posibilidades de la respiración del hablante también es importante la relación entre la palabra y el humano y las posibilidades del humano decirla y una repetición que presta a una nueva emisión de esa misma medida la repetición es un mecanismo fundamental del poema repetición cuantitativa de los versos o emisiones sonoras repetición de sonoridades finales o ritmas repetición de términos o anáforas repetición de estribillos la literatura moderna comprende hasta ahora cuatro grandes géneros poesía narrativa poesía narrativa cuento novela ensayo y drama siguiendo Tomayeski en lo esencial diremos que la narrativa consiste en un encadenamiento temporal y causal en el que rigen el antes y el después la causa y el efecto entre el antes y el después la causa y el efecto algo pasa la pregunta de la narrativa es ¿qué pasó? el ensayo consiste en una elucidación teórica sobre una realidad interesante la pregunta podría ser ¿qué es? el drama consiste en una historia dialogada y llevada a los actos en base a las conversaciones a los monólogos y a las acciones de unos personajes la pregunta sería ¿cómo hicieron? ¿qué es lo que quiero? ¿cómo lo conseguiré? esas preguntas del dramáticas ¿con qué obstáculos lucharé? el poema consiste en una serie de variaciones afectivas perceptivas y o conceptuales en base a un motivo motivo dado una exploración del universo de sentidos asociables a un objeto temático motivo dado objeto temático la pregunta de la poesía es difícil de determinar y quizás varía en cada corriente poética nos arriesgaremos con esta ¿cómo decir? nos estamos refiriendo a que la palabra se pregunta ¿cómo me he visto? ¿cómo me presento? ¿cómo aparezco? ¿cómo desaparezco? la fiesta es la fiesta de la palabra y la palabra se prepara para estar en esa fiesta y la cosa es cómo se va a ver o cómo se va a escuchar ¿sí? esa creo que es la pregunta de la poesía usando una noción de la crítica literaria contemporánea la poesía es el más transgenérico de los géneros literarios el docente facilitador del taller de expresividad literaria y poética no debe hacer hincapié en el cumplimiento de estos compartimientos genéricos sino dar rienda libre a la posibilidad expresiva en cualquier género o más acá o más allá de todos los géneros en general esta libertad tiende a producir poesía ahora dice ver ejercicio 2 en la sección 8b ejercicio de expresividad literaria y poética busco la sección 8b que la tengo aquí sección 8b no, la tengo aquí sección 8b ejercicio 2 procedimientos diferenciales de los géneros utilizamos una bolsa de palabras que contenga sustantivos adjetivos y verbos para ello fotocopie ampliándolo o transcriba un texto literario y recorte un buen número de los tipos de palabras mencionadas echándolo en una bolsa esto ayudará a convertir en un juego la selección de los objetos temáticos para los ejercicios acuérdense la palabra objeto temático para el ejercicio de poesía y en un reto el tener que trabajar con un material impuesto por el azar para un ejercicio más sistemático se pueden utilizar tres bolsas una de sustantivos otra de adjetivos y otra de verbos lo cual de paso hace más emocionante el juego asegúrese de disponer de un número suficiente de palabras para lo cual puede recortar más de un texto o incluso combinar dos de diferentes autores suponiendo que el alumno recoja las siguientes palabras recortadas de un poema en prosa de ramo sucre náufragos antigua sobresale tomando solo en cuenta el significado las palabras y haciendo la absorción del género número tiempo o modo se propondrán los siguientes ejercicios ejercicio a aplicar a estas tres palabras de la respectiva pregunta ¿qué pasó? es una pregunta de la narrativa es decir una secuencia del antes y después de la causa y el efecto utilizar las tres palabras en cualquier lugar de la secuencia el relato no debe excederse de diez oraciones pero se debe ser flexible en esta limitación y en general con todas las limitaciones que planteen los ejercicios entonces por ejemplo con las tres palabras preguntas ¿qué pasó? y como es un ejercicio de narrativa va a ser más o menos algo como esto el náufrago llegó a la isla tras una cruenta zozobra había amanecido después de tanta lucha con las horas miró una playa desolada besada simplemente por el mar tranquilo en lo alto del acantilado se alzaba desdenuntada una antigua fortaleza la figura de un conquistador sobresalió de pronto de las ruinas agitando una bandera pirata sospechó que de esfuerzo por vivir lo había transformado seriamente ejercicio B aplicar a las mismas tres palabras la pregunta poética ¿cómo decir? que es ¿cómo me visto? ¿cómo aparece? o sea hacer como la palabra se preocupa por estar allí para que la veamos a ella no lo que dice hacer una serie de variaciones afectivas perceptivas o conceptuales no hace falta poner el límite del número de oraciones o versos el texto también puede escribirse en prosa la pregunta es ¿cómo decir? con las mismas tres palabras ahora van los ejemplos náufragos náufragos de la sucumbida nave sus harapos salados se impregnaron de arena el fuerte viento lo abate como fantasmas débiles acuérdense es como sueno y como sueno como me visto también es como me veo pero me veo como sueno la palabra ¿no? que sobresalen entre riscos palmeros son solo lo que queda de la antigua armada no recuerdan siquiera lo que eran ni que en la nave surgían como postes vivos bueno esto es el ejercicio ¿no? la pregunta es ¿cómo decir? yo diría ¿cómo me visto? ¿cómo aparezco? ¿cómo sueno? ¿cómo voy a sonar? ¿no? ¿y cómo me acompaño? ¿cómo me junto con la otra? para sonar entre las las que aparecería ser una buena ni siquiera si se quiere ir más lejos en el ejercicio se puede proponer la aplicación de las mismas palabras de la pregunta en sergística y de la pregunta dramática pero por aquí vamos bien vamos a terminar con hoy por el ejercicio del taller estamos en la parte de poesía no porque estemos haciendo poesía pero es que tenemos que manejar la libertad de lenguaje de salirse de las sombras que se están presentando en la pantalla y caminar y dejar que el sol te dé aunque te dejes ciego aunque te dejes ciego dejar que el sol te dé para que la poesía aparezca tenemos que salir de la caverna de dejar de ver las sombras tenemos que romper el velo de maya tenemos que salir de la matriz para que la poesía aparezca poesía la poesía es libertad rebeldiana y ser la poesía es una enorme necesidad de ser para no ser vivido por ensayos por textos narrativos que construyen otros sino para vivir desde nuestra propia narrativa es hacernos con nuestras palabras Gracias.